La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal presentó el prototipo de nuevas unidades para patrullaje con tecnología GPS y cámaras de video que servirán para labores de inteligencia policial 68 patrullas con este equipo ya están circulando en varias partes de Chiapas y fueron otorgadas a las 5 corporaciones policíacas del estado El titular de la unidad de informática de la Secretaría de Seguridad Frank Lipp Chanona explicó en entrevista el funcionamiento de los dispositivos de monitoreo Lo que hace es grabar el video y lo etiqueta para que cuando en sus futuras revisiones podamos irnos directamente a esos registros y podamos ver lo que pasó en ese momento y podamos ver, aparte de eso, guarda la velocidad en la que el vehículo iba transitando guarda también la posición satelital, la posición global También indicó que los policías se están capacitando para poder utilizar correctamente estas nuevas herramientas de trabajo y brindar una mayor seguridad a los chiapanecos